Y en más sobre este tema, varias han sido las reacciones luego que se conociera sobre la donación de fin mecánica al Estado panameño de un helicóptero a ambulancia. Y es que son muchas las dudas que quedan ahora detrás del acuerdo entre el presidente Varela y esta empresa. Sí es cuestionable que hubo un acuerdo, inclusive avalado por la Procuraduría General de la Nación, después de tantos endosos y epítetos en contra de esa empresa que todo es un pacto de caballeros para recibir un helicóptero a ambulancia como que aquí no hubiese pasado nada realmente. Eso no está solamente genera dudas, suspicacias, sino indignación. No es correcto que tú como ciudadano nos des una información, el gobierno nos des una información de que anda en malos pasos aparentemente una empresa y ahora tú pactas alegremente con ello. Y no está solamente eso. Para mí lo indignante no está solamente recibir un helicóptero, sino que conforme al acuerdo, todo el contrato de mapa cartográfico y de todas las tres de los helicópteros queda incólume. Es decir, siguen manteniéndose relaciones comerciales con ellos.